¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo mitológico y hoy vamos a hablar de Vidar, uno de los protagonistas del Ragnarok, que además ha salido en los dos últimos vídeos de Destripando la Historia, tanto en el de Odín como en el de Freyja, y nos ha llamado muchísimo la atención. Vemos a un chico bastante pasota, muy solitario, incluso podría decirse que con cara de malas pulgas y que siempre, siempre lleva mascarilla. Vidar es hijo de Odín y de la giganta de la tona Gris, que significa ansia. Gris era una Jotun que vivía en medio de la nada, vivía en el desierto, pero estaba informada, estaba enterada de absolutamente todo, incluidos, por ejemplo, los planes de Loki con el gigante Heiroth de matar, de asesinar a Thor. Loki, jugando con la astucia, estuvo hablando con su hermano y para ir a hablar con el gigante, pues le había pedido que no llevara ni su martillo ni el cinturón y Thor aceptó. Y por casualidad pasaron por la casa de la giganta, de la etona Gris, y ella sabía lo que le pasaría a Thor. Así que esperó a que Loki abandonara la habitación para comentarle la situación a la Esir. Y como él no llevaba armas, ella le ofreció su vara, unos guantes de hierro y un cinturón de fuerza. Thor lo aprovechó todo y pudo dar muerte al gigante. Y Vidar es el dios del silencio, de la justicia, de la venganza, el que rige por doquier y también de los zapatos. Y como os decía al principio, sale en Destripando la Historia y tiene un papel muy importante en el Ragnarok y será uno de los que sobreviva a éste y descubra y conozca al nuevo mundo. Se cuenta que era tan fuerte como Thor, pero muy, muy, muy callado y reservado. Y a pesar de ver esa fachada un poco pasota, como en la canción de Freya, se ve que le gusta resolver conflictos. Da igual que sean sencillos, que sean complicados, porque se pone a meditar y reflexionar. Le gusta estar solo. Es más, vive en el bosque Lambidi, en un palacio muy bonito, en plena naturaleza y donde reina el silencio, donde reina la paz y la tranquilidad, porque es eso que Vidar es un hombre solitario. Y se le suele representar como un hombre alto, robusto, fuerte y lo más característico son sus zapatos, que parece ser que fueron un regalo de su madre, Grint, porque sabía lo que iba a pasar en el Ragnarok. Conocía el final de los tiempos. ¿Y qué sucede en el Ragnarok? Pues ya sabéis que Odín va a enfrentarse a Fenrir, el gran lobo, pero sabemos que la bestia engulle, devora al dios. Y Vidar, que lo ha visto absolutamente todo, va a atacar al animal, al monstruo. Y con suerte va y le abre la mandíbula al bicho y le pisa la mandíbula inferior y se la rompe en dos. Y estaréis pensando, ¿qué calzado llevaba? Pues llevaba un calzado especial que impedía que los dientes, los colmillos de la bestia, la atravesaran. Que estaban hechos con los restos de cuero acumulados a lo largo de los años de la reparación y la fabricación de otros calzados. Y de ahí que aquellos que querían que ganaran los dioses Ases, los Aesir, en la batalla final, debían de tirar los retales. No aprovecharlos, no, no, tirarlos. Y ya sabéis que sólo sobreviven unos pocos al Ragnarok. Tyr muerto, Frey muerto, Odín muerto, Thor muerto, Heindal muerto. Sí que sobreviven un hombre y una mujer, uno de los hermanos de Odín, Billy, dos hijos del padre de dioses inmortales, Vidar y Vali, dos hijos de Thor, Modi y Magni, que son los herederos del martillo. También regresan de entre los muertos Hoth y Valder. También algunas diosas como Frigg, Freyja, Sift, que vamos a decir que después del Ragnarok el panorama era desolador, era oscuridad, el mundo destruido. Pero por suerte todo fue creciendo, naciendo y creciendo y el sol que ya había desaparecido resulta que había tenido una hija que brillaba con más fuerza. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido like, si no os ha gustado, no pasa nada. Y si es la primera vez que entréis en el canal y no os disgusta, no dudéis en suscribiros. ¡Hasta luego!